Traigo un amor Y lo traigo tan adentro Que hay momentos que no siento Donde tengo el corazón Traigo un querer Tan adentro está de mi alma Que he perdido hasta la calma Porque eres esa mujer Esa mujer Y yo la quiero como quiere Como quieren esos hombres Que son puro corazón A esa mujer Y yo la quiero hasta la muerte Y para mi buena suerte Soy el dueño De su amor Traigo un amor Y lo traigo tan adentro Que hay momentos Que no siento Donde tengo el corazón Traigo un querer Tan adentro está de mi alma Que he perdido hasta la calma Por querer esa mujer Por querer esa mujer A esa mujer Y yo la quiero como quieren Como quieren esos hombres Que son puro corazón A esa mujer Yo la quiero hasta la muerte Y para mi buena suerte Soy el dueño de su amor Te doy cada día Para mi buena suerte Altyaz